En este video vamos a hacer un resumen de lo que fue el fin de la década infame en Argentina y el consiguiente golpe de estado de ideología nacionalista del año 1943. Como hablamos en el video anterior, luego de que tuviera que renunciar Pedro Pablo Ramírez, él mismo recomienda buscar a un general para encabezar el golpe, y para esa tarea buscan a Arturo Rawson. A partir de ello se lleva a cabo una reunión de oficiales en Campo de Mayo en donde se organiza el golpe. El 4 de junio de 1943, Campo de Mayo se levanta en armas pronunciando como nuevo presidente a Arturo Rawson, quien ejercería su puesto durante dos días, delegando el poder de la presidencia luego a Pedro Pablo Ramírez. Este nuevo gobierno tenía ciertos objetivos. Por un lado terminar con el fraude, volver a la democracia, mantener la neutralidad ante la Segunda Guerra Mundial, potenciar la industria nacional y resolver la cuestión social. Como sabemos, el ideólogo detrás del golpe fue el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos. En el gobierno incluso había varios miembros del GOU. Por ejemplo, Edelmiro Julián Farrell como vicepresidente, y el coronel Perón en el Ministerio de Guerra y a cargo del Departamento Nacional del Trabajo, al cual al tiempo transforma en Secretaría de Trabajo y Previsión. Como dijimos anteriormente, también en Argentina se habían llevado a cabo grandes migraciones internas, ya que los obreros rurales ahora buscaban trabajo en las industrias. En 1914, la industria ocupaba a 380.000 trabajadores, para el año 1944 a un millón. Estos obreros eran fuertemente explotados. Juan Domingo Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, lanza ciertas medidas, como el derecho a la indemnización por despido, vacaciones pagas, aguinaldo y jubilación. Se crean escuelas técnicas y también se protege al trabajador rural, lo cual lo va a ser muy, muy popular. En el año 1944, hay un terremoto que destruye la provincia de San Juan y mueren más de 7.000 personas. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, se convoca una campaña solidaria, lugar en donde Perón conoce a María Eva Duarte. En el Plano Mundial, a principios de 1944, Estados Unidos presiona a Argentina a definir su lugar ante la guerra. Ramírez, el presidente, termina por ceder y rompe relaciones con Alemania y Japón, contradiciendo las intenciones del GOU, por lo cual es desplazado y en su lugar asume Edelmiro Julián Farrell como presidente y Juan Domingo Perón como vicepresidente, quien ya ocupaba tres puestos de gobierno. Sin embargo, el 27 de marzo de 1945, Farrell se pronunciaba a favor de Norteamérica y le declaraba la guerra a Japón y Alemania. En el plano político, los sectores más conservadores del poder comienzan a ver a Perón como una amenaza a sus intereses económicos, debido a sus políticas populares. Dentro del ejército, el general Eduardo Ábalos, jefe de la Guarnición de Campo de Mayo, también se planta como un firme enemigo de Perón, así como también el jefe de la Marina, el almirante Héctor Lima. Es por esto que el 9 de octubre, Ábalos se reúne con Farrell y deciden pedirle a Perón que renuncie a sus tres cargos. Perón acepta, pero utiliza la cadena nacional para despedirse y genera una enorme movilización obrera. A partir de ello, cuatro días después, es detenido en la isla Martín García. El 17 de octubre de 1945, miles de ciudadanos, sobre todo trabajadores, marchan hacia Plaza de Mayo exigiendo respuestas del coronel Perón. Horas más tarde, el coronel es trasladado al hospital militar y como los ciudadanos no cesan de exigir por él, Ábalos le pide que calme a los ciudadanos. Perón acepta, pero con la condición de que se llame a elecciones y en las mismas, contar con apoyo. Es así como a las 11 de la noche, el general sale al balcón de la Casa de Gobierno y brinda un emocionante discurso.